¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Joder! 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 ¡Voy a vengan a mis amigos! ¡Mmmmm! ¡No! A disparar como si tuviera disparado, tío, es que es malísimo. ¿Qué te he visto tomando por el saco? He girado a la esquina y te he visto. ¿Qué dirás raras? Vamos sin arma, eh. Vamos todos juntos sin arma. Porque es para quedarte sin arma. No, no se puede ni nada, vas desarmado. Venga, todos juntos, vamos a la oficina todos juntos, eh, sin armas. Que no, que todos ahí, que no me fío de nadie. Vale, vale, vale. Pues muy fácil, el primero que saque el arma va a ser el traidor. Nos le matamos todos y listo. ¿A dónde estáis? En la oficina, vamos a la oficina todos. Que está aquí el tarlan ya. ¡Sin armas, Joseba, que te estoy viendo! ¡Deja de perseguirme! ¡Ah! La cosa, la cosa. En la mesa. Pero como veas, a ver, sois tres, tío. No soy tan tonto como para reunir a los tres en el mismo sitio. Eh, eh, es que no me fío. Cada uno en una silla. A lo padrino. Eh, falta caillú, eh. Es que fijo que es el caillú, chaval, ¿sabes? Es que yo no sé dónde estáis. En la sala de conferencias. ¡Pero hazlo en el striptease! ¡Pero hazlo en el striptease! ¡Aaaah! ¡Oh, bajada de frames! Es que, eh, fuera de armas, fuera de armas, el ESP, el ESP, el ESP Toma, es que, es que qué canto sois, macho, es que, es que entra como Rambo, ¿sabes? Es que es más tonto